Bien, yo creo que es justo comenzar diciendo que el mes de julio ha sido Cantabria la mejor comunidad autónoma de todas las españolas en cuanto a la bajada del paro. Dicho esto, decirles que aún así sigue habiendo 46.000 parados en Cantabria y siguen siendo nuestra primera preocupación y nuestra primera ocupación. Todas las medidas que viene diseñando el gobierno con carácter transversal desde todas las consejerías van encaminadas a reducir el paro, como se está consiguiendo por sexto mes consecutivo en Cantabria. Es el sexto mes consecutivo descendiendo el paro. En este año 2013, 2014, perdón, el acumulado son ya más de 10.000 parados menos. Han bajado en todas las oficinas de empleo de Cantabria, pero la que más ha bajado de todas es Torre la Vega. 753 parados menos en este mes de julio en Torre la Vega y un 6,43% de descenso, la que mejor se ha comportado de todas las oficinas de empleo. Ha bajado también en todos los sectores y en todos los ámbitos de edad, especialmente en los más jóvenes, es donde se han conseguido el descenso mayor. Y desde el año 2006 es el mejor mes de julio en cuanto a contrataciones. Han crecido de manera notable las contrataciones indefinidas y eso hace que sea un muy buen dato también en el mes de julio. Y por demás, ha subido la contratación y la afiliación a la seguridad social, que es otro dato también muy a valorar y muy importante. Con todo ello, como conclusión, Cantabria está haciendo bien las cosas en estos últimos años. Estamos consiguiendo aportar esas medidas que han conseguido frenar la caída del desempleo, del paro, y ir consiguiendo seis meses consecutivos de bajada del paro. Esto nos ilusiona y esto quiere decir que las medidas diseñadas por el Gobierno están siendo útiles, están siendo acertadas y vamos a persistir en ellas.